Es sobrevivir, que ya es bastante. Creo que es el reto que tenemos todos ahora mismo, ¿no? Pero vamos, el primer reto que tenemos es que siga siendo una institución que sea respetable y por lo tanto respetada. Y creo que eso por el momento lo hemos conseguido. No tenemos ningún escándalo, no tenemos nada malo.